En el video de hoy vamos a hablar sobre Power BI y nos enfocaremos en un aspecto fundamental, la configuración inicial. He recibido muchas preguntas sobre dónde encontrar las herramientas que hemos enseñado en videos anteriores, así que hoy nos centraremos en esto que es para asegurarnos que todos estén listos para comenzar su viaje con Power BI. Ya sea que seas nuevo en esta plataforma o simplemente necesites una actualización, este video te guiará a través de los pasos esenciales para que puedas configurar tu entorno de Power BI de una manera eficiente. Y todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Como puedes visualizar, tengo mi Power BI en este caso con el panel anterior, que puede ser que sea el que tengas en este momento. Así que vamos a entrar a tu menú archivo y en el menú archivo vas a entrar a opciones y en opciones vas a entrar al botón que te dice opciones. Con esto esperaremos que nos cargue un panel nuevo donde vamos a poder visualizar las diferentes actualizaciones que tenemos. Primero, por favor, revisa donde nos dice características de versión preliminar. Allí vamos a tener unos chulitos que tenemos que configurar, entonces vamos a tener en cuenta que queremos visualizar la interacción con el objeto. Adicionalmente vamos a tener en cuenta que vamos a tener el botoncito en chulito de la nueva tarjeta visual, objeto visual del botón de segmentación y adicionalmente el de cálculos visual, que lo hemos visto en otros videos anteriores. Así que vas a revisar que en esta parte de características de versión preliminar lo tengas en chulito. Vas a pasar también donde te dice configuración regional. Aquí es muy importante que pases este botón de recomendado a usar los separadores de DAX. ¿Por qué? En este caso estamos seleccionando que queden los separadores igual como los tienes en Excel o como los tienes configurados en Windows. Mira lo que nos dice la configuración regional de Windows. ¿Qué quiere decir? Si tus decimales son coma, se quedarán en coma en Power BI. Si tu separador de listas en Excel es de punto y coma, también trabajarás aquí con punto y coma y tener esa sincronía es importante para que no tengas que sobrepensar por qué se te generan errores en tus fórmulas DAX o porque se está generando alguna situación. Adicionalmente vas a pasar aquí donde te dice seguridad y en seguridad debes activar estos dos botones que es el RGIS y adicionalmente de los objetos visuales o en del mapa coroplético. Ya que si no usas esto puede ser que tus mapas no carguen correctamente. Con esto nos estamos asegurando de una sincronización con estas herramientas de ubicación y de geolocalización que serán mucho más fáciles de manejar con tus mapas. Aquí vamos a pasar a decirle aceptar. Una vez le digamos aceptar nos va a decir que es necesario reiniciar nuestro Power BI. Así que vamos a tener todo cerrado que es la recomendación que te doy y adicionalmente le iremos aquí aceptar para que se genere este reinicio de nuestra herramienta. Ahora voy a decirle aquí cerrar y voy a decirle que no quiero guardar cambios en este caso en el archivo sino en la plataforma y voy a ir a buscarla de nuevo en mi escritorio. Perfecto. Ya le daremos un clic aquí y esperaremos un momento que vuelva a cargar y vamos a poder visualizar las diferencias que están entre la versión anterior y la versión que vamos a tener en este momento. Unos momentos después. Muy bien. Una vez que ha cargado le diré clic aquí donde nos dice informe en blanco y podrás visualizar que ahora tenemos nuestros objetos visuales en la parte de arriba. Esto como tal le llamamos el conmutador. Este conmutador también hizo un cambio ya que no teníamos todos estos botones en la parte derecha si no nos tocaba acceder a ellos de manera diferente. También vas a poder encontrar por ejemplo el que nos dice nuevo cálculo que es el de los cálculos visuales a los cuales le hemos dado el chulito. Como también vamos a darle clic aquí y vas a poder visualizar que tenemos la nueva segmentación de datos que es la que tiene este rayito y tus mapas aunque son los mismos vamos a tener en cuenta que tienen esta conexión con los otros geolocalizadores que son apoyo para Power BI y que te funcionen de la mejor manera. En la parte derecha superior vas a poder ver mi nombre y allí es donde vamos a iniciar sesión. Recuerda que para utilizar Power BI de manera correcta debes tener una cuenta corporativa o una cuenta que sea educativa de esas que terminan en .edu así que ya solamente le darás clic en la parte de arriba y accedes normalmente como si utilizaras tu cuenta de correo electrónico. Otro tema que genera confusión es el tema del pago de las licencias. Tú puedes iniciar a utilizar Power BI Desktop de manera gratuita con tu cuenta ya sea corporativa o educativa así que no te preocupes que no tienes que comprar Power BI en un inicio. Ya las empresas que generan un pago en Power BI es porque requieren otro tipo de temas sobre todo en temas de seguridad de la información pero si el nivel de seguridad de tu empresa no lo requiere ni lo solicita pueden iniciar a utilizar Power BI sin ningún problema y de manera gratuita. Ten en cuenta todas estas recomendaciones para que puedas iniciar eficientemente en Power BI y recuerda que si no puedes o no has podido iniciar en este mundo en la parte en la descripción te dejaré el link de nuestro curso que es muy completo que si conoces de Power BI te actualizarás y si no será un muy buen inicio para poder comprender esta gran herramienta que hoy en día es obligatoria para todos en todo puesto de trabajo y empresa así que te espero en clase. Sé que este video te será de gran utilidad por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias pasa por allí invítame un café y de esta manera podrás apoyar nuestro canal. Otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito al canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.